Y sigue el flujo de migrantes ucranianos llegando a la frontera. Para acelerar este proceso, ha sido autorizado ahora su ingreso a Estados Unidos a bordo de un automóvil. El único requisito es que vayan con algún familiar ciudadano de Estados Unidos. Y es que a diario llegan ya varios vuelos con ucranianos a México, y así lo afirman los transportistas que los llevan del aeropuerto de Tijuana hasta la garita de San Isidro. Sí, sí se ha aumentado el servicio de personas que vienen de Ucrania, sobre todo en la noche, ayer tuve cuatro viajes seguidos para traerlos aquí a San Isidro. Mi trabajo aquí es asegurar que tienen comida y tienen una línea... Este voluntario dice que su trabajo es garantizar que cuenten con alimentos y atención básica mientras esperan. Por cierto, dentro de ese grupo de familias que están llegando, esta mañana pudimos captar a una que lo hizo con su mascota. Es un perro labrador, se llama Storm, y también espera su turno para ser admitido a los Estados Unidos.